Contra Cultura y Rock. Seguimos en este programa llamado Trance Unte, la ruta del rock en español y la Contra Cultura, y nos vamos a Oaxaca con el buen Gamaliel Robles, que hizo esa crónica del rock en Oaxaca. ¿Cómo estás, Gamaliel? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Encantado de estar en tu programa y para platicarles sobre este proyecto que impulsamos en el Archivo Sonoro de Oaxaca. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo está esta obra? Bueno, mira, en el Archivo Sonoro de Oaxaca, contextualizo, nos dedicamos a recopilar toda la música que se ha generado en el estado de Oaxaca de la década de los 40 hasta el día de hoy, y en ese sentido detectamos una producción o una vasta producción de obras sonográficas dentro del rock oaxaqueño, y en ese sentido comenzamos las investigaciones hace seis años para poder armar una cronología de cómo fueron surgiendo los grupos, los personajes, los lugares, los sitios, los festivales, etcétera. Y en ese sentido salió hace una semana el primer volumen de la radiografía del rock en Oaxaca. Es una serie de cuatro libros que van a recopilar por décadas, es decir, un libro por décadas hasta llegar al año 2000. Todo lo que se generó en el estado de Oaxaca, en particular en la ciudad, donde el rock tuvo un apogeo significativo, y en ese sentido el primer libro que presentamos profundiza en la década de los 60, los cafés cantantes, el manejo del rock en la prensa, tanto en el cine como en la radio y la prensa escrita, así como también antecedentes del rock en los años 50, no solo aquí en la ciudad de Oaxaca, sino también en la ciudad de México, con un personaje clave que se llamó Antonio de Jibés, y bueno, también ahonda en la cronología de los más de 15 grupos que se formaron a lo largo de la década de los 60, con crónicas y fotografías inéditas para dar a conocer lo que se hacía en Oaxaca en la década de los 60. Caray, y en esta investigación, también me llama la atención, no sé si sea privado o sea institucional, esta institución, bueno, esta organización que... Es una asociación civil sin fines de lucro, y en este caso el libro fue financiado con apoyo de patrocinadores, de empresarios y de negocios locales, que nos han estado apoyando a lo largo de siete años, en el cual hemos impulsado proyectos destinados a la preservación y a la difusión de la memoria sonora de los oaxacaqueños. Entonces, pues trabajamos en equipo en ese sentido. Bien, qué bien, qué interesante además que de manera privada se esté haciendo memoria. Recordemos que hubo un momento de marginación de la contracultura en México, muchos años de marginación de la contracultura, y no se le daba importancia a esta documentación. Quizá en años recientes se ha estado documentando la contracultura, la música, y Oaxaca es un lugar de mucha interculturalidad. La ciudad de Oaxaca produce mucha obra, pero sin duda también la parte de la costa tendrá muchas fusiones alternativas. No sé si tengas esta información también. Mira, justo el día de hoy entrevisté a un músico, Pepe Tirado, él es originario de la costa, de Janitepec, y ahí hablaba de algunos grupos de rock que fueron efímeros y que después se transformaron en grupos versátiles como la cumbia, etc. Y de alguna manera, pues hasta allá llegó la parte del rock a mediados de los 60s. Me hace falta ir a estas comunidades para buscar a los músicos, o sea que todavía viven, entonces habrá que hacer una investigación y una labor de recopilación de información. Desafortunadamente en la década de los 60s, ninguno de los grupos llegó a grabar algún disco, era, pues tú sabes, sumamente caro, y las compañías particularmente se enfocaban a la música tradicional de Oaxaca, o la música regional, desafortunadamente no hay registro. Sin embargo, lo poco que hemos recuperado como parte de la memoria, pues han sido fotografías impresionantes, como te comenté, textos y documentación también que encontramos en la biblioteca pública de la ciudad de Oaxaca, que nos ayudó a entender y a contextualizar qué personajes, qué cafés cantantes existían, las rocolas, que fue también un epicentro para que los jóvenes pudieran no solo escuchar música, sino también poder de alguna manera y líricamente pues empezar a tocar algunos de esos covers a partir de la escucha de estos discos de vinilo que llegaban a las rocolas, y también de alguna manera la radio fue una influencia en los jóvenes, y también la revista El Cine, por supuesto, también fue un epicentro para que los jóvenes pudieran pues de alguna manera imaginarse cómo se verían siendo rockeros y tratar de ser famosos, aunque de manera local, ¿no? No solo en la ciudad, sino también en el Istmo de Tehuantepec y en la Mixteca hay referencias de grupos de rock, como te comenté, muy efímeros, porque esta parte de la música tradicional, pero también de lo que estaba llegando en su momento como la música versátil, pues era lo que de alguna manera les daba económicamente para subsistir, entonces tenían que, muchas bandas de rock tuvieron que acoplarse a también tocar música versátil, pero también creo que es importante que mencionemos que el rock en la ciudad de Oaxaca es un parteaguas para que se generaran pistas de baile y café cantantes en donde los jóvenes podían acudir a bailar y a divertirse de una manera sana, ¿no? Algo que no había hasta la llegada del rock en la ciudad de Oaxaca. Importante también porque la historia del rock narrada en México es siempre parte de la gran ciudad, ¿no? De la gran ciudad del Distrito Federal. Y esta historia, por sí, la ciudad de México no está contada, no está documentada provincia. ¿Qué podríamos decir? Importantísimo el trabajo de documentación, ¿no lo crees? Sí, fíjate que ese es uno de los objetivos del Archivo Sonoro de Oaxaca, documentar, preservar y difundir estas memorias, porque desde que comencé este proyecto ya han fallecido unos tres o cuatro músicos importantes dentro del rock, dentro de la escena del rock en Oaxaca, que afortunadamente logré entrevistar y es así como se va construyendo la memoria. Sus familias quedaron fascinadas de poder documentar y de poder mostrar este trabajo porque en muchos casos se pierde esta memoria, las fotos se tiran a la basura o se reparten con los hijos y sobre todo algo que es importante es documentar de primera mano y en voz de estos músicos cómo se generaban estos contextos dentro del rock en Oaxaca. Entonces, en ese sentido, pues es importante la preservación de la memoria sonora de estos músicos. Pues Gamaliel, nos queda decirle al público cómo acceder a ustedes, cómo acceder a la obra. Pueden escribirnos a la fanpage de Facebook, está Archivo Sonoro de Oaxaca AC, ahí pueden escribirnos o también está activado un número de WhatsApp, el número es 951-251-9195, ahí nos pueden mandar un mensaje y en breve vamos a tener disponible el libro de manera digital a través de las páginas como Amazon y también mencionarte que este 14 de septiembre voy a estar en el Tianguis de Tianguis Cultural del Chopo para presentar el libro y posteriormente en Guadalajara, en Lagos de Moreno, en San Luis Potosí. En octubre, el 3 de octubre, voy a estar en la ciudad de Puebla justamente para presentar el libro en Cuernavaca y pues bueno, las ciudades que se vayan apuntando. Genial, genial, esta documentación, esta cronología del rock en Oaxaca y pronto lo tendremos acá y lo estaremos difundiendo. Muchísimas gracias, Namliel, por compartir tu obra. ¡Gracias!